Si eres un fiel seguidor del canal seguramente hayas visto este vídeo en el que ya te anunciaba que Solanium, un proyecto que corre sobre la red de Solana, que tiene su propia blockchain, iba a realizar un airdrop de sus tokens Solanium, que a día de hoy tiene un valor de medio dólar, como puedes ver aquí. Fue lanzado hace unas semanas y en este vídeo yo ya te iba adelantando cómo podías solicitar este airdrop, cómo reclamarlo. Y muchos de vosotros seguramente lo hicisteis, pero ni siquiera os habéis acordado luego de comprobar o de ver si esos tokens que os han entregado los tenéis. Y no sabéis cómo hacerlo, ya que muchos me preguntáis que qué pasó con Solanium, pues simplemente lo que tenéis que hacer, en el momento en el que optamos al airdrop, pues ya nos creamos una billetera, una wallet, la wallet solid, a la cual vamos a acceder ahora mismo dándole aquí a conectar billetera, estamos en la página de solanium.io y en esta billetera, la cual ya la creamos como digo para optar al airdrop, pues tenemos que introducir nuestra contraseña, automáticamente le damos a desbloquear y le damos a conectar. Esto es como si fuese una Metamask, pero es la wallet de la red de Solana, ya que Metamask en este caso no se utiliza, no se puede configurar, como pasa para la de la Binance Smart Chain o para otras redes. En este caso, la red de Solana tiene su propia billetera y a la cual podemos acceder de esta manera como os estoy enseñando. Aquí le damos a probar y ya se nos conectará y nos aparecerá aquí billetera conectada y aquí os aparecerán los tokens que habéis recibido por el airdrop. Ese token a día de hoy vale medio dólar y bueno, antes que nada ya te digo que quédate hasta el final del vídeo porque voy a sortear 10 tokens slim que vale, que a día de hoy no valen mucho, puede que valgan únicamente 5 dólares, pero con el paso del tiempo yo creo que van a coger un valor bastante interesante y luego te voy a explicar por qué lo creo. Solo por ver un vídeo que te regalen 5 dólares no creo que todos los días te lo encuentres. Esta es la página de Solanium, ya tenemos conectada la billetera, podéis acceder a través de este enlace y lo que vamos a hacer es estos tokens ponerlos a trabajar porque ya no solo nos basta con tenerlos aquí parados y esperar holdearlos y que ganen valor con el paso del tiempo, sino que estos tokens lo que queremos es ponerlos en stake para que nos generen otro token llamado el token XSlim. Ese es otro token que lo vamos a poder ver aquí abajo, el token XSlim, esto es como una calculadora de XSlim aquí en función de la cantidad que deposites, imaginaos que yo deposito todos mis tokens slim, pues después de los días que yo introduzco aquí, imaginaos que lo quiero bloquear durante 60 días, que son dos meses, es lo que voy a hacer yo de momento lo podéis poner un año y os pondrá la cantidad de tokens slim que vais a generar cuando termine ese año pero recordad que los tendréis bloqueados y aquí nos indica que debemos tener al menos 0,01 SOL, que es el token Solana en nuestra billetera para cubrir las tarifas y como veis yo no tengo ninguno, entonces os voy a enseñar cómo podéis depositar este token aquí, cómo podéis enviarlo desde Binance para que podáis depositar los tokens Solanium si así lo deseáis bien, por lo tanto, también te digo que si tú ya por lo que sea, por cualquier motivo, tienes ya Solana o tienes, bueno, Solana no otro token sobre la red de Solana y quieres intercambiarlo por Solana directamente, puedes hacerlo a través de Radium Radium es el exchange oficial de la red de Solana, aquí puedes hacer el swap entre diferentes monedas, no hay muchas todavía pero puedes intercambiar, imagínate que tienes Ethereum sobre la red de Solana y lo quieres intercambiar por el token Sol pues aquí podrías realizarlo, hay tokens que no tienen liquidez, pares que no tienen liquidez todavía pero bueno, yo lo que voy a hacer es enviarlo desde Binance, mi cuenta de Binance, voy a ir aquí y voy a ir a trading clásico una vez aquí, también os digo que también no solo voy a comprar unos poquitos tokens Solana para hacer este trámite sino que los voy a comprar unos pocos más para holdearlos, ya que el token Solana, el token Sol, está a día de hoy a un valor de 29 dólares con la caída del mercado, pero como podéis ver en la gráfica desde que se registró en CoinGecko su valor llegó a alcanzar incluso los 56 dólares, es decir, a día de hoy está el token prácticamente a la mitad de su máximo histórico yo creo que cuando termine el mercado alcista, que todavía no ha terminado, que yo creo que de aquí a diciembre todavía queda bull market yo creo que este token no solo se va a poner en 60, sino que podría superar los 80 dólares o 100 dólares me la juego en decir esto, pero bueno, esto es mi opinión, tú ten en cuenta la tuya y opera en función a eso vale, entonces aquí lo que vamos a comprar es el token Sol, yo voy a comprar 90 dólares porque veo que está a buen precio tú puedes invertir la cantidad que quieras, lo mejor es diversificar, aquí vamos a seleccionar USDT porque lo voy a comprar con USDT y aquí ponemos Sol Sol USDT, lo seleccionamos, ya tenemos este par y aquí le vamos a dar a market, 90 USDT y le voy a dar a comprar se ha ejecutado la orden, voy a darle a billetera spot, le vamos a dar a retirar le vamos a dar a retirar y aquí tenemos que introducir la dirección a donde queremos enviar los tokens Sol entonces vamos a ir a la página de Solanium, vamos a ir a nuestra billetera Soled y vamos a ir a Solana, vamos a darle a depositar, para depositarlos aquí vamos a copiarla manualmente, copiar y pegar, control C vamos a ir otra vez a Binance, control V atento que te estarán saliendo numeritos por la pantalla y tendrás que ir sumándolos para ponerlos en los comentarios para optar al sorteo de aquí a diciembre esos 5 dólares podrían convertirse en 20 o en 30 dólares fácilmente la red, la de Solana aquí ya la hemos introducido, vale vamos a seleccionar el máximo de los tokens que hemos comprado y le vamos a dar a retirar, la comisión es muy bajita como veis la red de Solana se caracteriza también por unas comisiones muy 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 bajas entonces le vamos a dar a retirar confirmar siempre que la dirección es la correcta una vez introducidos los códigos de seguridad para realizar el envío nos indica Binance que el retiro ha sido enviado a esta dirección y le vamos a dar a completar ya solo nos queda esperar a que se nos depositen estos tokens en nuestra billetera que no debería tardar mucho porque la red de Solana es bastante rápida pero bueno, mientras tanto voy a ir comentando más cosas bueno, aquí tenéis toda la información acerca de Solanium y bueno, aquí está el roadmap luego se realizó la distribución el 24 de mayo por eso digo que hay mucha gente que no se ha enterado de esto y tiene sus tokens Slim, hay muertos de risa y yo quería hacer este vídeo para que supieseis dónde están y que podéis ponerlos a trabajar para que vayan generando el token XSlim que ahora os explico qué es lo que va a hacer bueno, aquí hay otras fechas por ejemplo, el primer lanzamiento de Solanium Pool esto es para el 30 de junio, todavía no ha sucedido y aquí nos hablan un poco más acerca de Solanium es la plataforma de referencia bueno, esto lo podéis ir leyendo y aquí lo interesante es que el token Slim va a ser un token de gobernanza de Solanium y va a hacer que al tener tú este token pues tengas como una serie de beneficios si tienes cuantos más tokens de estos tengas pues tendrás beneficios y aparte optarás a preventas y alguna serie de ventajas aquí dicen que este token Slim no es negociable o sea, no se puede ni comprar ni vender ni se puede enviar y solo se puede obtener apostando token Slim o montando un LP de token Slim con no sé con cuál otro token entonces si le damos a empezar a apostar para generar este token porque también parece interesante tenerlo esto solo lo puedes generar haciendo staking de Slim lo que pasa es que luego el XSlim no se va a poder vender no vas a ganar nada pero bueno, es interesante tener cuantos más mejor porque así el día de mañana igual recibimos una serie de regalos o tenemos una serie de ventajas aquí, como veis todas las tarifas de la plataforma y el grupo se distribuirán a los titulares de XSlim cada grupo tiene una tarifa fija del 5% que se distribuirá entre todos los titulares de XSlim esto viene a ser un poquito como pasa con el token WAP de Wankly que todo el que tenga el token WAP una vez Wankly desarrolle todo su ecosistema se repartirá las ganancias de Wankly entre todos los poseedores de WAP en función de cuantos WAP tengas pues aquí va a pasar lo mismo en función de cuantos XSlim tengas tú no los podrás ni vender ni nada en caso de Wankly sí estos tokens cuantos más tengas pues tendrás más beneficios luego de las ganancias pues de este proyecto aquí lo que vamos a hacer ahora os voy a enseñar como vamos a ponerlo a hacer stake yo creo que ya hemos recibido los tokens SOL efectivamente aquí están veis ya los hemos recibido y yo los voy a dejar aquí la mayoría de ellos pues haciendo HOLD de momento salvo que los pueda poner a trabajar en algún otro sitio que ya os informaría de ello aquí de momento pues voy a poner a trabajar mis 126 porque 10 van a ir para vosotros token Slim y aquí puedes montar un LP que ahora mismo no lo voy a hacer porque no me interesa y aquí puedes poner la cantidad bueno si los habéis comprado en la pre-venta pues bueno considerar los que queréis depositar porque igual queréis vender parte de esta cantidad cuando el precio se revalorice a lo largo de este año igual en dos o tres meses se revaloriza y preferís vender pero yo como me los esos tokens son todos regalados yo no opté a la pre-venta pues voy a bloquearlos durante 365 días y dentro de un año pues veremos si realmente hemos ganado estos tokens Slim y que beneficios pues nos dan por haberlos ganado estos tokens Slim y haber hecho staking del token Slim le damos a apostar quitar el reinicio automático para que no se vuelva a reiniciar una vez transcurrido el año le damos a apostar y ahora tenemos que firmar el contrato le damos a approve y aquí se está confirmando la transacción y vamos a darle bueno aquí podéis darle a ver en el explorador y lo veréis en solscan.io este es el explorador de la red de la blockchain de Solana lo mismo que Cerescan es para Ethereum o BSC Scan para Binance Smart Chain pues aquí podéis ver que se ha verificado y se han transferido estos 12 Slim pues a una billetera donde se han puesto a hacer stake estos tokens aquí le damos a cerrar aquí tenemos el reinicio automático que recomiendo que lo quitéis lo importante es que ya los tenemos como veis aquí solo nos aparecen disponibles en nuestra wallet 10 Slim que son los que voy a sortear y diré el ganador en el grupo de Telegram así que te recomiendo que te suscribas y te unas al chat porque aquí en el chat pues lo compartiré en el chat y en el canal compartiré todo esto al ganador y se tendrá que poner en contacto conmigo para que le envíe yo pues estos tokens espero que te haya servido de ayuda este vídeo si es así dale a like y cuenta bien haz bien la suma deja tu comentario un saludo a todos mucha suerte y hasta la próxima